Gracias, Ana. Te agradezco mucho. Hemos estado trabajando muy duro en lo que es ya la finalización del cómic. Bueno, hoy es viernes, tenemos un puente, ustedes pues aprovechen, tienen sábado, domingo y lunes, se levantan, desayunan, se medio así calan y le camellan a este cómic suavecito. ¿Listo? Chévere. Vean que sinceramente les digo la verdad. Pienso que aquí van a salir unos muy buenos trabajos, unos muy buenos trabajos. Es interesante lo que he visto. Los quiero ver finalizados, o sea, finalizados es todo. Su portada, entintado, sus textos, ojo con la ortografía, la narrativa, pues le hemos camellado todo el mes dándole las pautas a cada uno de ustedes. Para que, para que eso sea entendible. Entonces lo quiero ver, quiero publicarlos y quiero, y quiero hacer una muestra virtual, así sea, de esto, porque la verdad me siento contento con el resultado que ustedes me están ofreciendo hasta ahora. ¿Listo? Hasta ahora no hay ninguno terminado y eso es lo que necesitamos. Llegar a ese punto de terminar. Empezamos, bueno, en ese rato también venimos trabajando, dando pautas para la portada, si la hago a color con digital, si la hago a color con técnicas tradicionales, si eso sí hay que digitalizar. Entonces, olvídese, todo hay que digitalizarlo para poder armar el PDF que le vamos a mostrar al profesor. Con base en eso, muchachos, ¿cómo van con esa armada de la revista? Porque tenemos que ver eso, tenemos que hacer una clase de cómo la montamos en el software, cómo mandamos, perdón, cómo exportamos esto dentro de un PDF y cómo lo, y cómo lo podemos visualizar. Entonces, ¿hay alguno de los que esté acá que ya esté próximo a terminar? ¿Ninguno? ¿Cómo va, Sofía? Profe, yo voy en que arreglé las páginas que ya tenía con color, o sea, arreglar las que las viñetas quedaran derechitas y todo. Y pues, ayer hice otra página, que fue la página 8, y ya me centré en hacer lo que es la portada, pero la portada no la pude hacer, no me gustó, hice varias cosas, ninguna me gustó. Y realmente estoy considerando en no hacerlo de portada y contraportada, lo de Illustrator, sino que dejarlo de Illustrator como portada, lo de la máscara del hombre de rojo con las manos. Pero, ok, listo, o sea, tú, tú por qué hablas de dos portadas, que Illustrator y esta, o sea, puede ser. Es que lo que pasa es que yo estaba pensando en hacer la portada así como estoy haciendo las páginas, porque quería darle una terminación tipo acuarela, y que el trabajo final de Illustrator sea la contraportada. Pero lo que pasa es que creo que el tiempo no me da, y además que los intentos de diseño y portada que hice no me gustaron. A mí sí me gustó ese del hombre de rojo llevándose al niño como en el bosque, me parecía muy chévere. Sí, pero es que lo que pasa es que lo intenté hacer varias veces, y no trato de dejar espacio para el título, pero la diferencia de altura entre el hombre de rojo y el niño es complicada, porque el hombre de rojo tapa el título. Pero no pasa nada que tape el título. ¿Listo, Sofía? Venga, venga de una vez, ya que estamos en esto, vamos a traer los dos referentes. Dale, pues. Y de una vez me traigo un tíntico. A ver, a ver, mis pequeños sallallines, vamos a hablar de portadas, portadas de cómica. ¿Listo? Bien. Vea, alguien le dice que a mí me gusta, a mí también me gusta mucho tu portada de Jorge Sobranilla. Sí es que era buena, la verdad. Bueno, así como escogí el representante de grupo, voy a escoger este cómic para que veamos qué es lo que puede suceder en cualquier momento. Y cogemos a... Bueno, por ejemplo, aquí al azar, estamos viendo este cómic, portada de Avengers, Tercera Guerra Mundial. Bueno, ¿qué podemos ver en esta portada? En esta portada podemos ver que hay obviamente muchos personajes en acción, definitivamente hay mucha acción en la imagen, mucho movimiento. Lo cual es bueno, lo cual una portada debe ser una ilustración que nos comunique parte de lo que vamos a encontrar dentro del cómic, ¿listo? Que podamos saber que lo que vamos a ver aquí adentro está representado por la imagen, ¿listo? No tiene que ser un resumen, ni mucho menos, pero definitivamente tiene que llamarme la atención y hablar. De ahí que, por ejemplo, vemos a los cuatro fantásticos en acción, mientras tienen a su enemigo mortal, el Dr. Doom, acá. Pero lo que hoy es esto, fíjense que Avengers, la palabra Avengers, pues está siendo afectada en este caso por este señor elástico que lo está tapando aquí. Incluso hay una mano por aquí y no pasa nada, al contrario, se ve bonito que haya una integración entre el título y la ilustración, ¿listo? Normalmente una portada tiene unos componentes que en este caso son la ilustración como tal. Esa ilustración pues debe cumplir con ciertas normas de composición, de las cuales, bueno, ustedes no pueden, no es que vayan a saber, el que la sepa, pues bien. Pero lo normal, lo normal es colocar una imagen de unos protagonistas muy central, muy central, para que todo el peso de la historia, todo el peso de la imagen caiga sobre los mismos, sobre este en este caso, ¿cierto? Caiga ahí el peso de la historia, perdón, el peso de la visual, ¿cierto? Y podernos enfocar. La ilustración, obviamente el título de lo que vamos a ver, en este caso pues Avengers, un espacio para colocar la marca de la empresa que distribuyo, que realizó el cómic, y el título de lo que vamos a ver. Eso es como lo normal, que podemos encontrar una portada. Vamos a coger otra al azar. Bien, cogimos acá a Hulk, las guerras troyanas, fíjense que en este caso se cumple casi con lo mismo, tenemos un grupo de personajes, que en este caso acompañan a Hulk, en su aventura, nuevamente un espacio acá para la marca del cómic, el título del cómic, en este caso pues se integran las dos cosas, la guerra troyana y el Hulk. Fíjense que también los puños de Hulk, aunque no es mucho, pero se alcanzan a integrar con el título y no pasa nada. No hay que dejarle pues, hay que saberlo hacer, obviamente, hay que hacerlo con sutileza, no es que le ponga yo la cabeza aquí de Hulk en toda la mitad de esto y pues no se vea. Hay que saberlo hacer, pero funciona. Voy a buscar ahora no, no una al azar, porque pues era para que oyeramos que eso es normal, pero voy a buscar una que me gusta mucho. Listo. Esta portada es muy bonita, me gusta muchísimo, la revista se llama Zion, lo mismo, el espacio de la empresa que lo genera, mi título, que en este caso pues no, no, no lo estoy interviniendo con la ilustración, no hace falta, aunque sí hay, sí está tapando un poquito de la ilustración, pero el título. ¿Listo? Bonito. ¿Por qué me gusta tanto esta portada? Porque es que tiene mucha acción. ¿Listo? Tenemos a nuestro protagonista, como les digo, normalmente está hacia el centro, él está un poquito salido hacia, hacia la parte derecha, izquierda, perdón, de la parte izquierda de la revista, pero su centro, su expresión está como en la mitad. E incluso hace un equilibrio de la imagen con la espada. Como para que entendamos un poquito de leyes de composición, en este caso estaríamos viendo una ley de composición que se llama equilibrio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el peso, la vista, no sea para un lado o para el otro, ¿cierto? Sino que se mantiene en el centro. ¿Cómo logro yo ese equilibrio? Primero, mi personaje principal, aunque está, como les digo, un poquito hacia la izquierda, sopesa, o sea, hace equilibrio de su imagen con esta rodilla que le sale acá, ¿cierto? Y con la espada. Entonces, digamos que ahí está bien equilibrada la imagen. Además, integramos personajes secundarios que también hacen parte de la obra, como el enemigo que lo vamos a encontrar acá. Bueno, este es un sirviente y una vieja que le ayuda. Y esto también me genera equilibrio. Entonces, fíjense que la vista no se va a caer a ningún lado. Que la vista se caiga hacia algún lado, o sea, a la izquierda o sea a la derecha, no importa. Siempre y cuando eso sea lo que se quiere comunicar. En este caso no queremos comunicar eso, queremos tener una narrativa, digámoslo así, normal. Entonces, generamos este tipo de equilibrios. Mucho movimiento, fíjense en su cabello, en su expresión facial, fíjense en que su posición corporal ayuda no solamente al equilibrio de la ilustración, sino que también es propia de una persona que está empuñando una espada, ¿cierto? Son cosas a tener en cuenta, la expresión corporal. Si este señor no tuviera la pierna así salida para sostener su espada, sino que la estuviera inclinadas hacia atrás, casi que la ilustración se nos iría hacia un lado. No diría, pues este man se va a caer, esa espada está muy grande y se va a caer. ¿Saben lo importante de todo eso? Bien. Un momento. Un momento. Un momento, muchachos. Retomemos. Entonces, eso es lo que tenemos. Esta, vea, estamos viendo acá Spider-Man. Me encantan las portadas también de Spider-Man. Spider-Man es pura acción. Fíjense lo mismo, aquí la ilustración invade un poco el texto. Sin embargo, todos, absolutamente todos sabemos que aquí es Spider-Man. Hay un pequeño texto acá hablándonos más o menos de lo que va a suceder adentro de nuestra revista. Y como siempre, el viejo Spider-Man en mucha acción. También procuren hacer este tipo de portadas. Portadas que de pronto representen mucha acción, movimiento. Me parecen interesantes. Esto es cómic colombiano. Esto es un cómic colombiano que habla más o menos sobre épocas de revolución. ¿Cierto? Fíjense lo mismo que hablo. Entonces, todo el peso de la imagen va a caer hacia el centro. Lo que hace que nuestro ojo se detenga, nuestro personaje principal. ¿Cierto? Y me llame la atención. Quiera comprar, quiera saber qué hay aquí adentro. Este es un detalle de fina coquetería que tiene este cómic. En la mitad tiene un doble página que se puede arrancar y utilizar como un afiche. Yo no lo haría, no dañaría el cómic. Pero son esos detallitos que de pronto tienen ese doble página que de pronto usted pueda integrar, quiera colgar, quiera hacer algo con eso. Bien. Hasta aquí, muchachos. ¿Dudas o inquietudes? Preguntas. Sí, dale. Profesor, es que yo tenía otra propuesta para la portada, pero realmente no sé. Es que aunque los personajes se presenten así de frente y todo, y pues por el color el que más resalta es el hombre rojo, y aunque está de la manera que los puse, o sea, es como que ahí están, pero no me llama. Yo no leería ese cómic si veo una portada con la organización de los personajes de esa manera, aunque estén de frente. Pues sabes que a mí no me parece, no me parece que sí es interesante, que está bien. Lo que te dije, lo que sí tenía es que tenía mucho espacio para el fondo, los árboles y todo eso, pero si traes eso hacia el frente, a mí me parece que funcionaría. Pues ahí te mando la foto de cómo quedó el boceto. ¿Tú la quieres entregar a color? Dime. ¿Tú la quieres entregar a color? La portada, solo la portada, y pues en el cómic solo alguna otra cosa. Ok. Ok, 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 a ver, vamos a verla, vamos a verla. Ay, profe, en ese momento ya estaba cansada, así que perdonen los dibujos feos. Bestia con máscara. La bestia con máscara es el bicho ese que yo estuve dibujando lleno de cosas raras. Sí, señor. De Brea. Yo, bueno, no sé si lo colocaría. Sí, tal vez me he errado un poco tratando de colocarlo. Sí, yo no creo que lo coloque, yo creo que me dedicaría solamente a estos dos. Ah, y es que lo que pasa es que traté de hacer lo que tú me dijiste, que los personajes ocuparan más espacio en la hoja y quitarle el protagonismo a los árboles, pero lo que pasa es que a la diferencia de altura entre Oliver y el hombre de rojo se me complica porque no importa cómo los haga o cómo esto, no me encaja bien en la hoja, siempre termina ocupando el mismo espacio. Yo sí sé cómo, con un contrapicado. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo quedaría? Ya le muestro, si me lo sé. Un momento. Bueno, ya voy a buscar uno. Va a buscar. Listo, muchachos. Qué pena con ustedes. Continuemos. Entonces. Ah, bueno. Estábamos hablando de que como un contrapicado y cómo colocamos a estos pelados ahí adentro. Bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Digamos que esté carta. Crear. Y lo que tenemos es esto, ¿no? Normalmente vamos a tener un personaje que es alto, ¿cierto? Que va a estar representado por este rectángulo, ¿cierto? Vamos a hacerlo como si estuviera normal. Un rectángulo. Listo. Y un personaje bajito. Que en este caso está representado por el niño. Que aunque si yo los pusiera así en portada, a mí no me parece que estuviera mal. Entonces con un contrapicado. ¿Cuál es la diferencia? Es el contrapicado que en el momento en que yo empiece a inclinar, o sea, a acostar, vamos a decirlo así, a verlo desde una perspectiva distinta de estos dos personajes, va a llegar a un punto en que casi que se van a ver iguales. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, por ejemplo, si yo arranco. Si yo arranco más o menos el personaje, vamos a hacerlo por este lado así, a ver cómo me va. Este es el personaje grande, ¿no? Y si yo cojo al niño y lo coloco también así en una perspectiva. ¿Cierto? Como vistos desde bien abajo, en un contrapicado. Como te digo, va a llegar un momento en que la diferencia de estatura, pues, no va a ser tan notoria. Entonces aquí podemos, va a ser también unos muñecos así como tú los hiciste, como muy rápidos. Entonces tenemos al hombre de la máscara, ¿cierto? Que con tus cachos y toda esta vuelta, ¿cierto? Su cuerpo. ¿Cierto? Y el niño. Esto es lo mismo. Entonces, bueno, ahí medio bocetando esto más o menos sería lo que tendríamos. Bueno, no sé cómo colocarle este brazo a este señor. Si de pronto él sostiene algo, qué sé yo. Y aquí tendríamos a al pelado este. Entonces, fíjate que no es tan difícil desde cierto tipo de ángulos se pueden tomar las cosas y verlas mejor. Título. Entonces, ¿cómo se llama esto? Entonces, el señor de rojo. ¿Sí ves? No invade. Y aquí podemos colocar un subtítulo de pronto o algo así. Es que también las podemos ayudar con cosas del bosque. Podemos colocar un poquito del árbol acá o algo así por el estilo. Pues ahora que me hice la idea estaba pensando en tal vez hacer a Oliver en un contrapicado agachándose mirando, no sé, un zapito, una flor que haya en el bosque y el hombre de rojo detrás de él también en contrapicado de esa manera. Eso. Entonces, fíjate que van saliendo las soluciones. ¿Listo? Bien. Eso funciona. ¿Quién más tiene? Bueno, estoy viendo acá que me llegan imágenes de él. Por acá, por Washington. Yo tengo una preguntita, pero súper rápida. A ver. Yo tengo una escena donde ahí, usted sabe que hay veces que las puertas se traban y no las intentaron ir como con los cuchillos. ¿O nunca hizo eso? Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué sonido le describiría eso? ¿Quieres colocar una onomatopeya? Sí, claro. como con S, H, S, C, H, y R, K. Chiric, algo que sonara como chiric, chiric. Ok. S, S, C, S, C, H, y R, K. Ok. Es que, si lo tenías a dudas y pregunté y quedaron con el procesador. Uy, ah. No, 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 sí, puede ser shiric, shiric. Bueno, esto está chévere, está bonito, Andrés. Boceto de la portada está bien. Sí, me gusta, según me gusta, está chévere. De pronto, no sé, no sé si, si este señor como arrodillado, yo, yo le daría un poquito más de acción, ¿no? Con un poquito más de, de presencia. Es que no quería ser más grande y, y no sé como más hacia adelante, como si estuviera saltando hacia adelante, pero es que siento que le quita mucho protagonismo al dragón que, pues, se supone es, tiene más protagonismo que el mon. Entonces, del protagonismo que usted necesita, si este man es el protagonista, pues, mándelo adelante. Muy bien. y, y ya en lo del cómic me decidí a cortarlo. Sí, me imagino que sí, me imagino que sí que debe tener una cantidad de trabajo represado por eso. Porque voy por la mitad de, de las páginas ya, ya con la línea definida, pero, o sea, yo creo que de aquí al, al lunes, o sea, en este fin de semana yo terminaría de, 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 delinear todas las páginas. Pero es que quiero colorearlo, entonces. Pues, haga una cosa, cójalo, o sea, llega un momento en que esto se le puede convertir a un proyecto personal. A mi clase me tiene que entregar un cómic y si usted, si usted es consciente que no va a alcanzar a colorearlo todo, entonces, dedíquele tiempo, no sé, a, a la mitad de lo que lleva, pero bien terminado. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, la otra imagen que le, que le envié ahí, esa está la página donde, donde decidí dejarlo. O sea, hasta aquí va a llegar. Sí, señor, que ya ahí lo, lo libera, le quita todas las enrederas que lo tenían atrapado y, y pues ya lo lleva a levantar y ahí llega a otro borde. Bueno, listo, déjelo hasta acá, a mí me parece bien, termínelo bien chévere, y haga un buen, tenga un buen resultado. Sí, si está colgado, está colgado, me parece bonito. Bien, hágale. Bueno, aquí dice que Andrés que no quiere que demuestre nada, después no vamos a mostrar nada, ¿por qué? Y que no quiere que demuestre, pero bueno, está coloreando la portada, pues envíala, envíala y después yo la reviso, Andrés. listo, 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 listo. Otra duda, inquietud, pregunta, apoyo, qué sé yo. Te envíe al WhatsApp la idea, la tortuga sentada, ¿sí? Sí, aquí vemos entonces, Jorge, pues envía la tortuguita, me parece bonita, me parece linda como sea, así sentadita, y los pajarucos ahí apoyándola, el texto, me parece chévere, no, me parece bonita, me parece genial, yo creo que, yo creo que está vendedora. Listo, es que la hice, hacia la tortuga triste, pero no sé, me da mucho pesar ya. Listo, y si le, con esos mismos ojos, sin cambiarle los ojos, pero le gira la boca, así de sonrisa, y de pronto, también se vea bonita, a ver qué pasa, como para que no se vea tan, como para que no se vea todo, tan lúgubre, tan triste, y tan de todo, al final, al final de la historia, pues ella es la que gana, entonces ahí hay algo. Sí, exacto. Ah, ok, sí, es que la hacía triste, y sí, me parece allá. Intenta hacer ese cambio, es un cambio ahí, ahí está facilito, coges ese pedacito ahí, en Photoshop, y lo giras, hacia arriba, y ya, a ver cómo se ve, pero en general, la postura de, de, de la, de la tortuguita, y todo, me parece que está bien. Ok. Listo. Bueno, entonces, que esta no lo veo, que Natalia Morales, propuesta de portada, eh, no, o sea, no es que esté mal, estaba bonito, estaba la propuesta, pero esta vieja, tiene algo interesante, que es su brazo, su cyber brazo, eh, ven, yo estoy súper confundido, acá con la posición, con, este es el brazo derecho, ella tiene el brazo derecho, en el, no, este es el brazo izquierdo, ¿verdad? El brazo izquierdo, es el cyborg, o es el derecho. ¿Aló? Natalia. ¿Qué sí, que el izquierdo? Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué se puede llegar a poner confuso? Porque en serio, está tan girado, el cuerpo, el cuerpo de ella, la, la, la cintura, la cadera, está tan girada, hacia, hacia la derecha, o sea, la izquierda buscando la derecha, que la cabeza ya es imposible, que esté en esa posición, o sea, trata de hacer tú, tú ves a esa misma posición, y te vas a dar cuenta, que la cabeza no te va a llegar hasta acá, entonces, casi que, casi que le estás partiendo la, la, el cuello, para lograr hacer esta posición, ¿listo? Entonces, no gires tanto, el, el, el cuerpo, dale la perspectiva propia, si esto, si esto está, si este es el brazo, que está buscando, la derecha, o sea, se está girando, hacia allá, ¿cierto? Haciendo esto, pues esto también es un movimiento imposible, también parece que le estuviera rompiendo el codo, entonces, esto debería ir como hasta acá, así, ¿listo? Y aún así, solo estoy hablando de la posición corporal, no de la propuesta comportada como tal, a mí que me gustaría, como darle más énfasis a, a esta mano cyborg, que tiene esta mano robótica, que fuera mucho más impactante, como si lo pudiéramos ver hacia, casi hacia adelante, como si fuera a disparar, ay, venga a ver si encuentro algo en internet de esto, ¿está compartiendo pantalla? No, estoy compartiendo pantalla, yo hablando como un loco, ah, por favor, pues muchachos, porque no me hice, ahora sí estoy compartiendo pantalla, qué vaina, bueno, yo hablando con Natalia, entonces, fíjense, posición corporal, lo que te decía, la cabeza está demasiado tirada hacia atrás, entonces, parece que le hubiese roto, el cuello, no sé, es imposible que se dé eso, el cuerpo, tendría que estar, no tan inclinado, y si está hacia allá, entonces, definitivamente, la cabeza no se podría ver así, tan de frente, y aún así, lo que te decía, la posición corporal, y propuesta de portada, como propuesta, no sé, no, no me parece tan interesante, espérate un segundo, bueno, este señor, se llama super agente Cora, y es un anime, creo que por allá, de los 80, y tiene ese mismo, problemita, que tiene tu personaje, que tiene una mano, cyborg, listo, y esto era más o menos, como de pronto, me lo estaba pensando, como darle más énfasis, a mi mano cyborg, cierto, aquí está mi personaje, bueno, los que lo acompañan, y bla, 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 pero es más como por este lado, como por resaltar, esa, esa característica, que hace que ese personaje, sea único, listo, es más por ese lado, yo diría, fíjate que, en la propuesta, que tú das de portada, en la propuesta, que tú das de portada, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, su brazo cyborg, pasa casi que, pasa desapercibido, por toda la posición corporal, y esto me parece, a mí interesante, venga, a ver qué más por acá, bueno, aquí también, mirando hacia el frente, fíjate cómo, cómo se le da importancia, relevancia, a ese objeto, mejor dicho, es más o menos, por ese lado, sí, nada, bueno, continuemos, ya tenemos, a Fernanda Monroy, bueno, sí, a mí me gusta, este proyecto, es choco loquísimo, es recocha, y me gusta, me gusta las expresiones, tomate, cebolla, y un huevo asustados, sí, de una, sí, hagámosle, yo veré esos textos, y aquí tenemos, al señor David García, que es este señor, o sea, desde el día 26, hasta hoy, me volvió a enviar cosas, no, 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 la propuesta de portada, por eso, esta, sí, sí, está bien, digamos que sí, bueno, tenemos al personajito acá, y todo esto, ahí está bien, pero es que lo que pasa, es que la verdad, estoy súper desconectado, de esta historia, no sé qué está pasando acá, entonces no es mucho lo que le pueda ayudar, u opinar, es un, el cómic está basado en una misión de un videojuego, llamado SWAT, sobre un rescate a un, a un rey, eso, qué pena, tenía el micrófono apagado, y por qué, y por qué yo no he sabido tan de esta historia, si usted no se ha conectado a clases, como son tantos, yo, pues no puedo estar ahí pendiente de todos, sí, profe, yo solo, de hecho, solo le falta una clase, el resto todas he asistido, porque estoy súper desconectado, de esta historia, desde por si, aquí tengo lo que usted me ha enviado, que es esto, a ver, que es esto acá, esto aquí, este pedacito, que o sea, tengo como dos páginas y media, sí, y esto, entonces claro, yo estoy súper desconectado, de esta historia, no sé para dónde va, o de qué se trataba, hasta ahorita que usted me, me acabo de decir algo, no, la verdad, sí, supremamente desconectado, no sé qué opinar, pues si es una misión, de un tipo SWAT, digamos que, hasta aquí no, no está mal, se ve bien, tiene algunos problemitas, de postura, de posición corporal, fíjense que parece que, está muy inclinado, pero, pero eso son cositas, que se puede solucionar, en general está bien, es lo único que le puedo decir, por el momento, mi hermano, listo propio, bueno, qué más, hay de raro, qué más ha pasado, bueno, entonces nada, vamos a trabajar, vamos a seguirle dando, y yo estoy aquí pendiente, de lo que ustedes me digan, voy a grabber, las minas, oy, vamos a la zona de Israel, vamos a grabber. y ya te vamos, y ya tenemos en eso, vamos a grabber, a la parte, nosowners,